El Servicio Nacional del Empleo ofrece a la ciudadanía vacantes en técnicos y operarios, así como cursos de capacitación en el campo laboral y asesoría para la búsqueda de un empleo. En la semana entrante por allí estaremos visitando algunos municipios que por allí están pendientes de ser atendidos con el subprograma Capacitación para el Autoempleo. Por allí uno de los más importantes que nos falta por atender es el municipio de Santa Catarina, ya que este es el que está incluido en la Cruzada contra el Hambre. Estaremos visitando por ahí también el municipio de El Rayón, Villajuares y Cerritos. Para con esto concluir que el Servicio Nacional del Empleo, mediante este programa, tenga atendidos los 12 municipios de esta zona media. Por otro lado también queremos invitar a las personas desempleadas de nivel primaria, secundaria y preparatoria que estén en la búsqueda de un empleo y que presenten dificultad para colocarse, que se acerquen con nosotros. Estaremos iniciando en el mes de julio un curso de capacitación en la práctica laboral donde el Servicio Nacional del Empleo les hará un apoyo económico de un salario mínimo y medio, un apoyo para transporte y lo más importante, la capacitación para que se puedan quedar colocados en un puesto de trabajo. Ana Lilia Zúñiga Sánchez, Coordinadora Regional del Servicio Nacional del Empleo, dijo que hay más de 30 vacantes en diversos puestos e invitó a la ciudadanía que no obtenga un trabajo a acercarse a consultar la Bolsa de Empleos. Es muy importante informarles que en este tipo de cursos la colocación se hace mediante un contrato y una alta al Seguro Social. También queremos invitarlos a que acudan a nuestras oficinas. Estamos ubicados en Plaza 5 de Mayo, nuestro teléfono 8720765. En este momento contamos con más de 100 vacantes que ofrecerles de tipo operativo, administrativo y técnico. Acérquense con nosotros, estamos para apoyarlos y asesorarlos en la búsqueda de un empleo.